En horas de la madrugada de este lunes se dio a conocer acerca del fallecimiento de una persona identificada como Edinson Hinojosa Barroso, de 54 años de edad, quien al parecer había sufrido un accidente de tránsito en el sector de obras públicas la noche del domingo. Según las autoridades de tránsito, el Centro de Salud reportó que un motociclista al parecer tuvo un accidente de tránsito y a ser trasladado fallece hacia la una de la madrugada. Como tal del accidente no se tiene reporte, ya que al llegar las unidades no se encontró ningún vehículo en el sitio. Un motociclista al parecer tuvo un accidente y fallece aproximadamente a las 00 y 50 horas. Como tal del accidente no se tiene ningún reporte, ya que cuando las unidades llegaron al sitio, que es por los lados de la calle 62, con carrera 38 por el barrio Nueva Esperanza, pues no encontraron ningún vehículo. También reportaron las autoridades que el vehículo involucrado en el accidente apareció momentos después cuando una persona llevó la motocicleta a la estación de bomberos que está ubicada en la glorieta de fertilizantes colombianos.